hola a todos amigos de la naturaleza y de las aves sed todos muy bienvenidos a este vuestro canal estoy encantado de que estéis aquí otro día conmigo para compartir este vídeo hoy lo que vamos a hablar son de las sedes de las aves algo que nos indica muchísimo de cómo está el pájaro de si está sano si está enfermo que se refleja bastante y que además lo tenemos muy a mano antes que nada quiero dar una serie de pautas decir que es importantísimo para esto que las heces sean lo más frescas posibles si no es así podemos saber muchas cosas pero siempre es mejor que la vez esté más fresca también os tengo que decir que para saber lo que es una vez normal aunque ahora vais a ver una imagen de lo que principalmente puede ser una vez normal en un pájaro depende completamente del ave y de la alimentación vosotros tenéis que estar acostumbrados a saber cómo son las sedes de vuestros pájaros a través de la alimentación mirarlo tener en cuenta cómo son porque así cuando realmente sea diferente podréis diagnosticarlo no obstante siempre hay un patrón que más o menos parecido y es en el que nos vamos a pasar aquí muchas de las imágenes que he sacado las he podido sacar gracias a avianet por lo que es preciso decir la fuente y recalcarla ya que hacer imágenes de todo esto cuesta muchísimo vamos a comenzar hablando de las diferentes coloraciones y lo que nos suelen indicar cuando una vez tiene un color verdoso en principio es normal no pero si es un color verdoso brillante y que sabemos que es un poquito distinto a lo que suele ser puede indicar muchas cosas muchas cosas desde intoxicaciones por ciertas cosas a infecciones bacterianas parasitarias etcétera o incluso que sea una vez normal porque como digo el color verde es el más amplio ya lo sabéis y por lo tanto nos tenemos que fijar específicamente si ya lo vemos de un color más brillante más radiactivo etcétera cuando las sedes son negras o de un marrón negruzco como estas fotografías que van a salir lo que nos indican es claramente sangre ojo las sedes no tienen que ser necesariamente rojas esto además lo veremos más adelante pero cuando son negras indica que hay sangre si la vez es fresca posiblemente la veamos la veamos de color más rojizo porque porque la sangre está más fresca esto nos indicaría una hemorragia interna en las partes superiores del aparato digestivo también aquí tenemos una fotografía también de lo que es una coagulación como digo con la sangre ya más rojiza nos puede indicar también muchas cosas puede significar que hay un daño hepático muy importante o puede significar incluso que una hembra a la hora de poner los huevos ha tenido una rotura oviductal incluso la sangre nos puede reflejar más que nada en otras especies que puede haber una coccidiosis que es una enfermedad como sabéis bastante temida luego hablaremos más de esto un truco muy bueno para saber si hay sangre o no porque mucha gente tiene dudas con esto es aplicar agua oxigenada cuando apliquemos agua oxigenada en la vez y sale una reacción espumosa bueno en fin la que tenemos los humanos cuando nos ponemos alguna herida eso significa que hay sangre que hay sangre o alguna otra por ejemplo vómitos de animal pero bueno en este caso no creo que fuera él por lo tanto el agua oxigenada nos reflejaría una cosa muy relevante que hay una hemorragia interna y por lo tanto tenemos que ir con pies de plomo cuando las sedes son amarillas como por ejemplo estas que estamos viendo vamos a ver dos imágenes que además son bastante diferentes obviamente es porque hay un daño hepático normalmente porque es amarilla bueno esto no se suele decir pero es porque proviene de los pigmentos biliares esto le da ese color tan característico que refleja problemas hepáticos y como acabo de decir hay mucha diferencia entre las dos imágenes que estoy enseñando respecto al tamaño sobre todo pero sí que se puede apreciar que en ambas hay una coloración bastante amarilla fijaros que en las siguientes imágenes que os voy a mostrar de otras enfermedades que no tienen nada que ver veréis también tonos muy amarillos y diréis hombre pero esto no significaba tono hepático bueno es que tienes que tener en cuenta que muchas enfermedades afectan al hígado aunque no se las conozca principalmente por eso y entonces es normal que tengan esa obviamente si llegamos a la conclusión de que de que son problemas hepáticos tenemos que mirar un tratamiento más específico sobre ello imaginaros lo relevante que son las sedes nos dicen muchísimo sobre la enfermedad del pájaro cuando cuando las sedes son rojas normalmente suele ser por dos cosas la gente suele asustar mucho porque cree que es sangre y como he dicho no tiene que ser sangre necesariamente cuando las sedes son rojas normalmente indica que hay una ingesta de alimentos de bastante alimento con betacaroteno como por ejemplo podría ser la zanahoria el pimiento incluso etcétera o incluso colorantes químicos que llevan algunos piensos o algunas pastas como puede ser la cantaxantina y ahora vamos con las sedes blancas realmente hay que tener en cuenta una cosa la mayoría de veces tiene parte blanca especialmente de aquellos pájaros que comen que comen más semillas porque lo blanco refleja la proteína ingestada por el animal la parte blanca son ácidos úricos son desechos de proteínas y demás entonces esto sí que es muy visible en pájaros que comen más semillas por sus características esto quiere decir que la hez tiene una parte blanca cuando vemos que la hez tiene mucha parte blanca como como estas que estamos viendo o que incluso es completamente blanca puede indicar varias cosas puede indicar que hay mucho ácido úrico como estoy diciendo que hay mucha proteína o puede indicar incluso desnutrición que el pájaro no esté comiendo nada sólo hay orina tener en cuenta que si no hay proteínas en alimentación el color blanco no sale igual esto también hay que tenerlo en cuenta y luego la diarrea la diarrea a veces se confunde realmente cuando hay diarrea normalmente es una vez muy pastosa y con mayor cantidad es decir mucha agua no es necesariamente traducción de diarrea de hecho ahí está el debate de la lechuga que muchas veces decimos que comer con abundancia produce diarrea etcétera y es para planteárselo porque si hay veces que se han hecho este tipo de de cacas cuando han tomado lechuga sí que sería diarrea pero si realmente es una son heces más más acuosas por así decirlo eso no es diarrea eso sencillamente es que el alimento es un poquito más acuoso y por lo tanto la vez sale así y ahora vamos con el tamaño de las heces principalmente podemos destacar dos o heces muy grandes o heces muy pequeñas cuando las heces son muy grandes lo primero que hay que descartar es que no sea porque la hembra está poniendo huevos ya que es una causa muy muy improbable y en cualquier especie ya sea por el el conducto biductal o porque porque está mucho tiempo del nido y al salir pues desecha todo lo que almacenado todas las heces que almacenado obviamente no refleja ninguna patología simplemente es eso y también hay que tener en cuenta que la primera vez del día normalmente suele ser más grande tanto en machos como hembras de acuerdo pero sí que es verdad que si la vez es muy grande y podemos descartar todo esto y es continuamente eso puede implicar que hay demasiada fibra es decir tenemos que revisar la dieta revisar los valores los nutrientes y quitar fibra cuando las heces por su parte son muy diminutas puede significar varias cosas normalmente suele significar deshidratación vale especialmente son un color oscuro un color oscuro marrón verde son muy pequeñitas suele reflejar pues deshidratación el pájaro no no está bebiendo correctamente o que hay una intoxicación la diferencia es no es muy grande la verdad aquí tenéis dos imágenes las diferencias son pequeñitas puede corresponderse tanto a una deshidratación como a una intoxicación y una vez sabemos que hay intoxicación pues ya tenemos que tratarlo de forma más específica y luego fijaros en esta en esta imagen porque a la gente le sorprende mucho cuando no lo ha visto nunca básicamente las semillas no se han digerido y esto significa mala digestión de alimentos las causas de esto pueden ser muy 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 variadas pero normalmente refleja problemas en el proventrículo o la molleja la molleja es la parte fundamental del aparato gastrointestinal que tiene la pared gruesa y cuya función es la de moler los alimentos especialmente en pájaros de pico plano porque estos muchas veces suelen tragar las semillas como tal y la molleja se encarga de moler estas semillas por eso cuando sucede eso tenemos que revisar que haya arenilla grit hueso de sepia etcétera porque el grito y lo demás es fundamental para el buen funcionamiento de la molleja de acuerdo con citácidas es un poquito diferente vale porque las citácidas no requieren tanto esto y entonces es un poquito diferente también puede ser que esté causado por la administración de laxantes por ejemplo si una hembra de problemas para sacar el huevo y la habéis administrado laxantes y al cabo del día siguiente por ejemplo tiene este problema no os preocupéis porque posiblemente esa es a la causa pero también hay muchas otras causas desde la insuficiencia de enzimas pancreáticos megabacterias es lo que señala aquí los amigos de avianet o incluso por algunos parásitos intestinales como las guillardias o la cándida puede ser muy variado así que lo que os recomiendo es una dieta más blanda que descartéis que sea por laxante que descartéis que sea por falta de grito etcétera y a partir de ahí pues si lo consideráis y si lo veis importante llevarlo al veterinario obviamente y luego fundamental el olor mirad cuando una vez iba a decir cuando una vez es sana una vez no puede ser sana pero el pájaro que la desecha así cuando un pájaro está sano su vez es inolora vale pues voy a decir tres tipos de olores que reflejan cosas cuando la es una vez y tiene un aroma metálico paradójicamente puede ser falta de hierro es decir reflejaría una anemia de acuerdo cuando huele a algo caducado algo rancio posiblemente puedan ser problemas hepáticos es decir si veis color amarillo y encima oléis a rancio no lo dudéis problemas hepáticos y luego fijaros en esta imagen cuando es almohanela tiene un olor un poco característico no sé cómo definirlo pero lo que los creadores siempre han dicho es que tiene olor a gallinero matiz importante voy a hacer aquí un alto en el vídeo que es la acropología es analizar mediante el microscopio las heces analizarlas y poder detectar la normalidad esto es muy complicado de hacer porque las heces siempre van a aparecer parásitos bacterias hongos etcétera siempre hay microorganismos estos microorganismos provienen de la propia flora digestiva del pájaro normalmente los pájaros cuando hacen heces los pájaros sanos suelen tener vacilos gran positivos esto ya es un poco más específico y más técnico así que no vamos a entrar en eso de acuerdo pero sí que es verdad que la cosa se empieza a preocupar cuando se ven células sanguíneas cuando se ve levaduras y cuando se ve ciertos microorganismos pero que debe diferenciar algún experto yo por ejemplo en mi caso particular nunca utilizado el microscopio lo quiero hacer pero no lo he hecho aún porque requiere mucha formación porque si no te puedes equivocar mucho y requiere formación y luego aquí vamos a ver unas fotografías muy buenas de diferentes enfermedades de los amigos avian beth para que lo veáis y también podéis podéis discernir mejor las cosas aquí por ejemplo tenemos la enteritis o coccidiosis atención estas imágenes no significa necesariamente que cuando un pájaro tenga esto va a hacer las heces de esta forma significa que va bastante ligado porque porque por ejemplo la coccidiosis muchas veces acompaña como he dicho antes de heces sangrientas de heces mucho más negras que las que estamos viendo en pantalla pero sí que reflejaría una posible coccidiosis o enteritis vale todo es compatible todo relativo por ejemplo aquí tenemos abuso de carbón activo veis que hay mucho negro heces negras y esto no tiene nada que ver con la sangre esto el creador tiene que discernirlo bien tiene que saber el porqué de esto tiene que saber cuál es la dieta cuál es la alimentación y si hay carbón activo aquí tenemos otra imagen por ejemplo de la proventriculitis infecciosa ves que es característica es como diferentes capas una encima de la otra verdad es curioso y ahora aquí vemos parasitosis por testodos si no lo sabía y los testodos son un parásito más grande que de costumbre este parásito suele afectar más a pájaros que están en el exterior suele achacarse a veces a falta de limpieza etcétera sin embargo estas veces por testodos es verdad que tienen coloración amarilla esto vuelve a lo que hemos dicho antes si os dais cuenta que también afecta bastante a la zona hepática al hígado y por lo tanto puede que esté relacionado que cuando cuando tenemos este tipo de enfermedades parasitarias pues tengan esa coloración amarilla muchas cosas son compatibles fijaros en la campilobacteriosis también es una vez muy característica una vez muy fina de una coloración muy específica sin tono blanco sin casi líquido es una de las veces más distinguibles como estoy diciendo y por lo tanto nos puede ayudar a hacer un tratamiento más específico proteus clebsiella bueno esto es un microorganismo que afecta sobre todo al tracto intestinal de las aves y por último tenemos la disbiosis bacteriana veis que es como muchas veces en una verdad es muy característico porque se ven muchas en una se ve ese líquido por abajo y nos reflejaría pues lo que estoy diciendo una disbiosis bacteriana bueno y con esto vamos finalizando ya el vídeo espero que os haya gustado la verdad que ya veis que es un tema muy muy relativo también pero que nos dicen muchísimas cosas entonces es importante que os quedéis con los principios básicos que he dicho y vayáis atando vuestros hilos tened en cuenta siempre lo que digo en la alimentación del ave la alimentación del ave es muy diversa según el criador y por lo tanto las veces también tenedlo en cuenta así que poquito queda por añadir si queréis seguir viendo vídeos como estos vídeos didácticos imágenes de la naturaleza de pájaros en la voladera silvestres como próximamente voy a colgar ya sabéis que estoy encantado de que os suscribáis al canal para mí es un placer que estéis aquí que veáis mis vídeos y compartir mis mis cosas con vosotros nada más que decir espero que paséis una gran semana disfrutar de vuestras aves o disfrutar de la naturaleza como tal un abrazo fuerte y disfrutar la vida que corre mucho